El objetivo de esta ceremonia y certificación fue reconocer la labor de los 174 municipios acreedores del Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal, quienes obtuvieron recursos otorgados por el gobierno gracias a su cumplimiento en las áreas evaluadas por el programa. El alcalde de Santo Domingo, Fernando Rodríguez, se mostró contento con el primer lugar que obtuvo la municipalidad por cuarto año consecutivo beneficiada con este fondo. Bueno, una tremenda satisfacción nuevamente y por cuarto año consecutivo obtener el primer lugar en el ranking que realiza la Subdere, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, en materia de gestión interna municipal. Es una serie de evaluaciones que se hacen en el ámbito interno y que nuevamente fuimos, como digo, primer lugar y eso nos alegra mucho. Y también es un espaldarazo a la forma de trabajar en Santo Domingo. La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, a través del programa Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal, ubicó a la Municipalidad de la Comuna Parque en el primer lugar en gestión este año 2019, dentro del grupo de las comunas mayores con desarrollo medio que la integran municipios tales como La Serena, Coquimbo, Iquique, Chillán, Colina, Osorno, Punta Arenas y San Antonio, por nombrar algunas de las 37 comunas que integran dicha categoría. En esta categoría las comunas están agrupadas por variables de dimensión demográfica, territorial, tales como dispersión, tamaño y jerarquía político-administrativa, entre otras. Fernando Rodríguez destacó el compromiso de los funcionarios de su municipio. Todo este compromiso, profesionalismo, eficiencia que busca nuestra municipalidad, rehunda una mejor atención para nuestros vecinos. Así que estamos contentos, yo creo que es importante destacar a los funcionarios municipales de la Municipalidad de Santo Domingo, quienes han sido sin duda que fundamentales para el logro de este objetivo, y que lo destacan por sobre todo las otras municipalidades de nuestro país. Así que a seguir trabajando, a seguir esforzándonos, y a seguir comprometidos con nuestra comuna y con nuestra gente. En los parámetros evaluados se consideran eficacia en el cobro de las patentes municipales, responsabilidad frente a la Contraloría de la República, situación deuda provisional, gestión de proyectos, entre otros. Este primer lugar otorga a la Municipalidad de Santo Domingo un monto cercano a los 145 millones de pesos.